Música La flor más bonita no es siempre la que más huele Lleva de héroe de siempre a sonar más diferente Coger las bases pa' que se lo flipe toda la gente Vengo a callar el ambiente y ellos me dicen lo de siempre ¿Acaso un tiburón necesita trampas para cazar un arenque? Dale, partidón, dale Yo he venido a rapear con todos los chavales Esos raperos que demuestran males El mejor cojín no es el que nunca está suave Pero recuerda que la flor más bonita no huele Es la que mejor te sabe Se quita un poquito más fácil Esos raperos que me vienen de rap Yo no escondo las piedras ni tiro la mano Es al revés, me acabo y pido cactus Esos raperos que vienen de rap Yo no te voy a esconder la mano Porque si la escondo sería ¿Qué te daría Chris? Dale, papá, no te escondeas Pero esto que al final no me rapeas Es que esos raperos que se recrean Entre nuevas ideas Aquí solo me farisea Pero te lo juro que me bloqueas Así como May Goddard en el ring Mato los jugadores, las cosas están feas ¡Cambio me va a hacer ojo! 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 ¡Un love! De R bien Mal si le preguntas a Rubén Que anda chulo por el barrio Pero pistola en la sien ¿Qué se creen? Siempre me ando colando en estrés Sabiendo que soy la bomba Y me usan de reen Ponte el extract y disparo Aquí te sale caro Aquí no va de malo Somos educados Te doy un regalo Somos educados Somos de lo malo Somos de casar y beber Por los malos tragos Yo no considero a nadie hermano Solo llevo a mi sangre el toro que está a mi lado Si la hago la pago Y si rompe el coche de la mil lo pago y reparo Y si no se va pique Puta sociedad de mierda no me dan palique Me representa el toro Quiero que alguien me explique Porque el sueldo de mi madre es menos Jesús Lindy Urique Que me lo expliquen que yo ya me decanté Por robar a mongolos en golo canté La frase en la base yo se la clavé Neymar siempre le tiene envidia a Kylian Mbappé Ya que se creen Porque cabronazo y no paro el tren No pongo bomba Sofre el compas Con el compas Los dibujos ya que decen Yo si tengo mi mente de rehén Pero las razas de lesiones de ¿Dónde me... ¡Tipo! ¡Aaah! ¡Qué bonita la batalla! ¡Qué bonita la batalla! ¡Chavales, ruidos! ¡Un aplauso! ¡Algo, algo, algo! ¡Eso! ¡Eso, bebé! ¡A ver! ¡A ver qué era el diácono! ¡Con el diácono! ¡Con el diácono! ¡Con el diácono! ¡El diácono! ¡El diácono se lo lleva! ¡Pero no lo digo con el diácono! ¡Por favor! ¡Que se saca la polla, loco, eh! ¡Cada, hermano!